Pues, pues, aquí, este, trabajando un poquito, me van a ver con el problema de la, de la cámara, pero este problema de la cámara lo tengo aquí enfrente precisamente, y además pues hay que ponerse bien. Me comentaron el día de hoy algunos maestros que no se van a poder conectar porque en sus comunidades no hay, no hay, este, un internet confiable, que hasta que este fin de semana se movieran a sus municipios, iban a, a observar los videos. Este es el segundo video, el primero ya les puse ahí la instrucción, escriban un comentario abajo del primer video, necesito saber cómo se van sintiendo las cosas. Pero en este segundo video, lo que quiero plantear un poco es que, ¿por qué hacemos un taller filosófico normativo en el Distrito Federal o en las altas montañas de Veracruz? ¿O por qué lo hacemos en comunidades diversas en la República Mexicana? Y lo que planteamos nosotros es que para poder enfrentar cualquier examen, lo primero que necesito saber es lo relacionado con la parte normativa. Y esta parte normativa, lo que me va a permitir a mí observar y trabajar, es conocer todos aquellos documentos que se han desprendido, no nada más de esta última reforma, que como educativa, pues yo, yo realmente no la veo como educativa, sino sostengo que la reforma es una reforma de carácter laboral, pero bueno, finalmente la reforma está hecha. Y desprendido de 2013, del 11 de septiembre, tenemos el artículo tercero, la Ley General de Educación, después la Ley del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahí tenemos cuatro documentos, pero tenemos un documento normativo técnico, que es el Acuerdo 592, y también tenemos otros documentos, como el Acuerdo 696, que trata la parte de la evaluación, o el 716 y el 717, para la autonomía y para la gestión de las instituciones educativas. Es decir, regresamos a la parte de la gestión, la gestión acá resulta muy importante, y tendría que ver la gestión desde diferentes puntos de vista. A mí me parece que si yo recupero los documentos normativos, podré tener una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo en educación. Necesito conocer el artículo tercero porque ahí están los conceptos centrales. Claro que me los van a preguntar a qué se refiere el laicismo, a qué se refiere la democracia, a qué se refiere la gratuidad, a qué se refiere la obligatoriedad, cuando en el acuerdo 85, perdón, cuando en el artículo 85 u 86 de la Ley General de Educación están los derechos y las obligaciones de los padres de familia, o cuando en ese mismo capítulo que refiere a la participación social en la educación, está la conformación de los consejos de participación social en el motivo que nos ocupa, que es la educación. Por eso necesito conocer el artículo tercero, para saber cómo se liga con el artículo 31, con su fracción primera, para señalar la obligatoriedad de los padres, o por qué ahora me hablan de la calidad educativa registrada en el artículo tercero constitucional, pero trato de buscar el concepto de calidad y entonces encuentro en los documentos que la calidad educativa es establecer una congruencia entre los propósitos educativos y sus resultados. Pero el artículo tercero, los fines que se marcan originalmente en el artículo tercero, donde puedo encontrar inclusive valores, valores individuales y valores sociales, e inclusive empezar a hablar del concepto de la norma como un comportamiento que puede estar escrito o que puede no estar escrito, tengo que ir buscando algunas cuestiones que también encuentro en la Ley General de Educación, como son las referentes al artículo séptimo de la Ley General de Educación, donde se encuentran los fines de la educación. Y ahí vamos a empezar a observar el problema que se nos presenta, de qué debo de entender por educación integral, o qué debo de entender por desarrollo de capacidades, y me doy cuenta que esas capacidades, pues fallan mucho en mí y fallan mucho en la conformación de nuestros estudiantes. Porque a ustedes maestros que está llegando este video, debo de reconocer que muchos de ustedes trabajan en contextos verdaderamente adversos, y desde el trabajo de los contextos adversos, también hay que reconocer que ustedes como profesoras hacen enormes esfuerzos por ayudar a sus alumnos a avanzar. Y tengo un video que se llama Calidad Educativa precisamente, y en el que sostengo, lo voy a subir después, en el que sostengo que no puede haber calidad educativa si no hay una calidad de vida. Y esta calidad de vida tiene que ver con una calidad ambiental. Y no referimos al medio ambiente como tal, o a la educación ambiental, sino a la calidad del ambiente. Los hombres vivimos en ambientes, nos desenvolvemos en las escuelas donde hay ambientes verdaderamente establecidos. Aunque en cada localidad, en cada comunidad, inclusive en sus estados, de municipio a municipio, de comunidad a comunidad, sea totalmente diferente la acción y el trabajo que se desempeña, porque las condiciones son totalmente diferentes también. De ahí entonces, esta parte de la diversidad que me mete ya a conceptos como aquellos que movieron desde la integración educativa, la inclusión educativa, y los conceptos que vienen desde el enfoque clínico rehabilitatorio, las necesidades educativas especiales, la integración educativa, la inclusión educativa, y ahora los ajustes razonables en educación. Hay muchos conceptos entonces que se empiezan a desprender desde la ley general de educación, y esos conceptos que se desprenden son los que yo debo de tener con claridad. Yo debo de saber a qué se refieren cuando me hablan, por ejemplo, de amor a la patria. Porque ahí empieza a chocar, aquí atrás tengo el cuadro de la patria como apareció en los libros. Pero, ¿a qué se refiere ese amor a la patria o a qué se refiere el nacionalismo? Cuando son conceptos que desearían que ya no tocáramos, que ya no utilizáramos. Y resulta entonces paradójico el acto educativo muchas veces. Por eso es importante conocer la norma. Porque la norma nos lleva a la vida escolar. Porque la norma nos permite también defendernos. Si nosotros conocemos las normas, podemos también defendernos. Y esto poco a poco lo vamos a ir tratando. Entonces, tengo el artículo tercero, tengo la ley general, la ley del servicio profesional docente, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el acuerdo 592, que es de carácter técnico pedagógico. Tengo también el acuerdo 696, el 716, el 717, que son los que me sirven ahorita para poder ir avanzando en este trabajo. Y espero que ya hayan escrito su comentario al primer video. Y recuerden, los primeros son los que quedan abajo. Ustedes tienen que revisar de abajo, del muro, del grupo, hacia arriba. Lo que aparece arriba es lo más reciente. Lo que aparece abajo es lo que ya se fue trabajando. Espero un comentario para este video también. Y espero el comentario porque ya enseguida les empiezo a poner 6 videos que voy a repetir para algunos, pero que es necesario hacerlos. Y espero sus comentarios en cada video. Hoy vamos a trabajar así la clase. Entonces, la instrucción es, vean el video, escuchen el video. Pueden ir tomando notas. En algunos casos hablo muy rápido, pero en otros voy a hablar más despacio. ¿Sí? Pero, porque el tiempo también lo tengo que aprovechar. Maestros, espero sus comentarios en este video. Saludos para todo el grupo del sureste mexicano. Exámenes nacionales a maestro sureste. Muy buenas noches, maestros.